Noticias de franquuuu para los españoles Cuidémon el cabrón ha sido encarcelado Julio permanecerá en la prisión de mi amiguico Heil Hitler durante los años que me salgan del nabo con chatumadre atentamente el caudillo Francisco Juan Pablo Antonio Ramón José María Enrique Marcos Alonso García Rivera Franco Viva España